¿Qué tal colega? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más aquí al canal de DIRCOM.TV, el canal del grupo DIRCOM en YouTube o en el podcast, si lo estás escuchando, mientras haces otras tareas, tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y en las principales. En este caso quiero hablarte de algo que nos está preocupando mucho, que tal vez si bien debiéramos ir aprendiéndolo ya desde antes y constantemente, porque vamos camino a eso, estoy hablando de las herramientas tecnológicas, propiamente dicho, en este caso, del teletrabajo. Estoy hablando de esta obligación de empezar a implementar herramientas que tengan que ver con la tecnología, el ciberespacio, internet, la movilidad y por culpa, sí, de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial que se llama coronavirus. En este caso comentarte cuáles son, y de a poco te lo voy a ir desgranando, desmenuzando, explicando, porque todo te lo voy a tratar de hacer lo más fácil posible e igualmente, como siempre digo, me escribís, nos mandás mensajes que voy a contestar todas tus dudas. ¿Cuáles son las herramientas que te van a permitir trabajar desde tu casa? ¿Desde una oficina o a la distancia? ¿Cuáles son las herramientas? Y te voy a contar algo global que encierre, que haga completo tu trabajo, porque para todo hay una solución, en este caso, en materia, como te vengo diciendo, de tecnología. Entonces, principalmente si vas a estar desde tu casa, y esto lo voy a comentar un poquito más al final de mi intervención, por supuesto, lógicamente tenés que contar con una buena, no más o menos, una buena, óptima conexión a internet. Esto es indispensable. También recordá que si en casa tenemos un router que es hogareño, por supuesto, no admite tantas conexiones. A ver, de hecho, sí las admite, pero lo que hace es que el ancho de banda que tengas se reduzca mucho, se reparta, se divida entre todos los dispositivos que estén en ese momento conectados. ¿Esto qué hace? Que si estás trabajando y en tu casa, familiares, seres queridos, están conectados a la misma conexión, valga la redundancia, que estás vos mientras trabajas, tu conexión va a ser lenta. Va a reducir la rapidez de la computadora, computador, dispositivo móvil, del cual estés en ese momento laborando. Entonces, si bien después te voy a hablar de los horarios de trabajo, poner atención que no estén dispositivos que no haga falta en ese momento conectados al Wi-Fi. Una de las cuestiones que podés tener en cuenta, si bien casi todas las casas tienen la conexión a partir del router y mediante la conexión inalámbrica, el conocido mundialmente como Wi-Fi, lo que podrías hacer es que tu ordenador, computadora, netbook, notebook, esté conectada mediante el cable de Ethernet. Todas las computadoras casi, algunas ya hoy no lo están teniendo, lo poseen. Es un cable que va directamente desde el router y la otra punta, el otro conector, a tu computadora. ¿Por qué esto? Porque en realidad lo que hace es que la conexión del router y el procesamiento de datos vaya directo por cable a tu computadora y sea realmente más rápido que la conexión inalámbrica. Y esto también teniendo en cuenta lo que te decía antes, si hay dispositivos y en los hogares cada vez hay más, y no necesariamente dispositivos de la persona, sino dispositivos electrodomésticos, etc., a la conexión inalámbrica. Ahora, pasemos a la computadora. Estoy tratando de darte algunas prevenciones o cuidados antes de hablar de las herramientas para poder trabajar desde tu casa o de forma, lo que se está conociendo mucho y cada vez más y se está poniendo de moda, el teletrabajo. La computadora deberías tener algunos detalles en cuenta, como por ejemplo tratar cada tanto de ir haciéndole una limpieza de esos archivos basura, cookies, etc., que van quedando entre otros tantos. Y hay programitas que esto lo hacen. Hay programitas de pago y hay programitas gratis que te permiten descargarlos en tu computadora, ejecutarlos, y te limpian todos aquellos archivos que ya no estén siendo necesarios para tu computadora. No te preocupes, no estoy hablando de que te va a eliminar imágenes, fotos o videos tuyos del recuerdo. No, no, no. Sino archivos del sistema que no son necesarios en este momento. Lo limpian. Esto hace que la computadora, computador o ordenador, trabaje más rápido. Que vos trabajes más rápido. Uno no puede ser más rápido que la computadora. Si esto pasa, nuestra computadora o está muy cargada, está tal vez sucia, de archivos, basura, o ya es antigua. Recordá que los programas cada vez vienen con mayor requerimiento de potencia, de memoria, de almacenamiento, de memoria, de ejecución, RAM, etc. Tratá de cerrar en tu computadora a todos aquellos programas que no utilices. Incluso los que están al lado del reloj, abajo a la derecha, si usás el sistema de Windows. Tratá de no tenerlos abiertos. Son aquellos programas que se inician con el sistema cuando vos encendés la computadora. Esto, las Macbook, las iMac, casi no tienen este problema. Pero si tenés Linux o Windows, tenelo en cuenta. Cerrar aquellos programitas que no esté utilizando y que están por lo general en la barra de inicio, al lado del relojito, por lo general abajo de toda la derecha. Ahí hay un punto muy importante que mucha gente no lo sabe, lo desconoce, no lo tiene en cuenta. Y tiene que ver con, en tu computadora, cuando arranca y estamos en la parte inicial, que se llama escritorio, ahí a veces está colmado, lleno de archivos y carpetas. Todo esto que está en el escritorio y no está guardado en otras carpetas dentro de nuestro explorador de Windows o el Finder, todo eso hace más lento al procesamiento continuo de la computadora. ¿Qué quiero decir? Que lo ordenes, que todos los archivos y carpetas que están en el escritorio, te tomes unos cuantos minutos y no es pérdida de tiempo, no lo sientas así, lo reorganices y lo guardes donde corresponda. Trabajo, familia, personal, hobby, lo distribuyas y dejes el escritorio vacío. Esto va a hacer, como te decía al principio, que la computadora procese más rápido, sea más eficiente. Lo mismo va a pasar con los dispositivos móviles, tabletas o celulares. Todas aquellas aplicaciones que no uses, que no tengan sentido, eliminalas. Total, sabés que las podés descargar en cualquier momento. No lo cargues completamente. Y con respecto a la conexión a internet, uno conoce la conexión, la que tenemos en casa, la normal, la común. También existen conexiones que se llaman VPN, por su sigla en inglés, Virtual Private Network, que sería un canal de conexión privado y virtual. Esto si trabajás con alguna empresa que requiere que estés conectada solo con ellos y maximizar la seguridad. De ser así, ellos te van a estar brindando a vos cómo conectarte para poder trabajar en línea con ellos. No hace falta que te compliques con esto que te estoy comentando. Insisto, de ser así, te lo van a estar explicando cómo instalarlo, cómo ponerlo y te vas a conectar por ahí. No te preocupes por este punto en especial, pero siento la obligación de decirlo. He tratado de digregar, separar, atomizar esta presentación que quiero contribuir desde el Grupo IRCOM con esta pandemia que estamos viviendo para tratar de ayudar y facilitar a todos aquellos que de un día para otro tienen que inmiscuirse, meterse en este mundo del teletrabajo, de la telemática, del home office, de la ofimática en la nube. Entonces, por eso voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible para que vaya teniendo comprensión todo lo que te voy diciendo. En un equipo de trabajo, siempre cuando estamos en una oficina nos vemos las caras, estamos uno al lado del otro y podemos conversar y hablar y hacernos preguntas todo el tiempo. A la distancia esto ya no es tan como en el propiamente ámbito físico. Entonces existen herramientas poderosas, muy buenas, pero te doy una buena noticia. Herramientas casi intuitivas que son muy fáciles de usar. Yo aquí te nombro algunas, vos podés googlearlas después, buscarlas, descargarlas y probar. Todas son muy eficaces, muy eficientes en este sentido. Como Slack, Vlog, Teams, Spike, Rocket Chat, Evernote y muchas otras. Estoy nombrando algunas. ¿Qué tienen en el campo de la comunicación entre integrantes de equipos? Estos programas o aplicaciones que acabo de mencionarte. Bueno, que permiten un chat en grupo, nada que ver con WhatsApp o Telegram, que después sí te lo voy a comentar. Existe la posibilidad de estar conectados mediante cientos de personas de una misma organización, separados por áreas, por ejemplo departamentos, áreas de trabajo, etc. Separando por palabra clave ejes temáticos o tópicos de una conversación. Te permite buscar dentro de la conversación. También permite la posibilidad, estas aplicaciones en cuanto al rubro comunicación que te estoy hablando, de estar integrado con almacenamientos virtuales como Dropbox, Google Drive, OneDrive. Con redes sociales como Twitter, Skype y otros cientos de integraciones más. Son poderosas porque aparte en tiempo real vas recibiendo las notificaciones de todo lo que se va conversando. No te imagines un simple chat, como te decía antes, de mensajerías como Telegram o WhatsApp. Insisto, WhatsApp muy relegada en el tiempo en cuanto a actualización. Algo muy superior es Telegram, pero en este caso las que te mencioné es Like, Vlog, Teams, Spike, RockerChat, Evernote. Permiten el trabajo en equipo, separados por temas, con salas de reuniones para poder chatear, grabar audios, enviar documentos, conectarse con discos virtuales y demás. Lo sugiero, anda probándolo porque lo que te estoy armando es un escenario, un ambiente de trabajo a distancia, con las distintas partes que vas a requerir y necesitar. Pasemos entonces ahora a lo que tiene que ver con las notificaciones. Acá simplemente alertarte, advertirte que tengas activado en tu celular, en horario de trabajo, si uno quiere llamarle, las notificaciones de estas aplicaciones que te voy a ir comentando, ahora te voy a contar varias más y de otras que ya hoy seguramente estás teniendo en tus dispositivos móviles o en el ordenador, computador, computadora, netbook, notebooks. Las notificaciones son muy importantes en este aspecto. Ahora, antes te hablaba de la comunicación, ahora te hablo de, en cuanto al trabajo propiamente dicho, de algo en particular, no del procesamiento que después te voy a hablar, sino de un proyecto, de algo que estamos haciendo en equipo, en grupo, pero que a la vez cada uno está en un punto geográfico, geolocalizado, distinto, entonces a la distancia. Por eso el teletrabajo. Y en este caso estoy hablando de la gestión, de la gestión de un proyecto. Y hay aplicaciones espectaculares, fáciles, que te ordenan la vida, por no decir, en este caso debería decir, te ordenan el trabajo, pero vas a ver que algunas de ellas, cuando las empieces a utilizar, tal vez ya conoces alguna, vas a comenzar a utilizarlas también para tu vida personal. ¿Por qué? Porque te ordenan. Algunas de ellas te las nombro son Trello, Asana, Soho, Google Apps, Monday, Mainster Task y cientos más. Yo soy fanático de Trello, la uso hace más de unos 10 años y la utilizamos en la consultora, la utilizamos en el grupo DIRCOM. Acordate que somos muchos, estamos en distintos países y cada emprendimiento, cada proyecto, estamos conectados por alguna de estas aplicaciones. En mi caso utilizo Trello. Trello y estas, la mayoría de las que te menciono, utilizan el sistema de Canvas, separado por listas y cada lista por tarjetas. Cada tarjeta tiene vencimientos, responsables, un timeline en particular sobre ese punto específico, donde todo va quedando anotado de los distintos miembros de esa tarea en particular, donde todos los miembros pueden ver otras tareas, participar, colaborar con ideas, discusiones, sugerencias, elogios, comentarios, críticas. Te decía, tiene vencimientos. Lo mejor también incluso que se le puede agregar adjuntos. Adjuntos desde tu ordenador o adjuntos desde algún disco de almacenamiento virtual, como Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box. Otros que están en el mismo gestor de proyectos, podés citarlo y traerlo aquí. Podés hablar con la gente de un proyecto y podés mencionarlos para que a la otra persona, a quien te estás dirigiendo, le suene su dispositivo con una notificación. Hay toda una línea de tiempo que te permite ver cómo se fue desarrollando. Si los tiempos están cumplidos o no. Se pueden separar por colores. Te decía que podés subir archivos de textos, audios, imágenes, etc. Videos. Tiene una versión, en este caso Treyo, una versión gratuita, freemium, que es muy, muy grande. Casi no tiene limitaciones. Así que esto sería por la parte de gestión. Hablamos de comunicación. Ahora hablamos de gestión para cómo llevarlo adelante. Sigamos con otro tema más que compone nuestro teletrabajo a distancia. Bueno, cuando estamos trabajando a distancia, una cosa es ir a la oficina o a un lugar de trabajo y cumplir un horario. Uno entra en un determinado horario y sale en otro. Se cumple un horario. ¿Cómo se controla esto a distancia? Bueno, acá te estoy dando algunas herramientas para controlar el horario. Son aplicaciones o programas donde te registrás. Hay versiones gratuitas y versiones de pago. Y uno va, incluso en las distintas tareas, vas marcando qué estás haciendo en ese momento y para qué proyecto o cliente o emprendimiento, etc. Tenés aquí en pantalla, en tircon.tv, pero te lo cuento si estás en el podcast. Tenés una que se llama Cucurrent, otra Sesame, When I Work, es la tercera, o Tuggle. Pero estas son cuatro, muy conocidas, pero como las demás, hay cientos. Algunas de pago, otras son gratuitas o tienen las dos versiones. Insisto, acá se controla cuántas horas se trabajó en el día, pero además cuánto se le dedicó a cada emprendimiento. Te tira informes, te da listados, estadísticas de lo que fuiste trabajando o no. Voy a seguir profundizando sobre los distintos puntos. Hablamos de comunicación, de gestión, de control de horarios, hablamos de notificaciones. Pero ahora, ¿dónde tenemos todo nuestro material? Bueno, además de que podés tenerlo en los gestores de proyectos, es necesario tener un almacenamiento virtual. Como uno lo tiene en su computadora, tenerlo en equipo. Almacenamientos virtuales hay muchos, gratuitos y de pago, como todo. Te nombro iCloud, que pertenece a Apple, Google Drive, OneDrive, tenés Dropbox, Box. También tenés la posibilidad de, para que lo tengas en cuenta, si bien en la mayoría de los almacenamientos virtuales que acabo de nombrarte, podés compartir un archivo, una carpeta, la mayoría de ellos tiene, pero te lo comento en unos segundos, la posibilidad de editar documentos. Podés compartir un archivo, una carpeta, enviándole a una persona un enlace, para que descargue, o invitándola para que sea parte de ese archivo, o esa carpeta, y pueda también editar, o mirar. Todas las aplicaciones y todas las herramientas tienen una parte de configuración cada vez más robusta, más profunda, pero siempre simple, donde vos podés limitar o dar, como se dice informáticamente, privilegios a los distintos integrantes que quieran, o vos invites, o deban, trabajar en este aspecto. Entonces darás distintos accesos de edición, de administrador, de colaborador, solo de observador. Todas las herramientas que te estoy comentando también, dan la posibilidad de poder poner comentarios en el mismo documento, en una carpeta, en una presentación, y que otros las vayan respondiendo y forman un hilo también, solamente de un trabajo en particular, para que vaya habiendo una conversación hasta que un caso se resuelva. Si el archivo es extremadamente pesado, muy pesado, y estamos hablando de más de un giga, o casi un giga, etc. Existen distintas herramientas que te ayudan a transferir, a enviar, archivos. Esto, en realidad, ya no es almacenamiento virtual, sino que son empresas proveedoras de servicios de transferencias, solo de archivo. Hay versiones gratuitas, hay versiones de pago. En la gratuita, la verdad que alcanza y sobra la más conocida y muy buena, realmente hay que decirlo, se llama WeTransfer, donde vos ingresás, te registrás gratuitamente, subís un archivo, bien pesado, y una vez que terminó de subirte, te brinda un enlace, o te invita a que coloques allí los correos electrónicos de la persona o de las personas que deban descargar ese material. Se llama WeTransfer, y es muy poderoso, y además, estos archivos, en pocos días, son eliminados. Quiere decir que una vez que lo descargaron, de ese servidor, de esta empresa, ya luego desaparecen. Sigamos. Estamos en edición de documentos, porque te hablé de almacenamiento virtual, con los discos que te acabo de nombrar. Pero, si yo tengo que editar algún documento de texto, algún documento de planilla de cálculo, alguna presentación, bueno, los discos que te acabo de nombrar, la mayoría de ellos, no todos, tienen su propia ofimática, donde tenés documentos de texto, planillas de cálculo y presentaciones. Entonces, allí uno puede escribir de manera online, en un documento de texto, o planilla de cálculo, o presentación, solo o con colaboradores, en tiempo real. Yo he estado en clases en distintas universidades o empresas privadas en Latinoamérica, dando clases para más de 20 personas, donde he llegado a, con 52 personas, estar en un mismo documento, todos escribiendo a la vez. Y lo veíamos por el proyector, lo cual era un poco divertido, pero todos escribiendo a la vez. El hecho de escribir en un documento de más de una persona a la vez, te invito a tu imaginación, sirve para perfeccionar un texto, contestar distintos trabajos de preguntas y respuestas, armar un discurso, formatear un trabajo o un texto importante, donde más de uno va incorporándose y pueden incorporarse, colaborar, estar en línea, en tiempo real, digo, en el mismo tiempo los integrantes, o cada uno puede conectarse a la hora que desee. Que sin importar si lo hace en el momento o a la madrugada, a la mañana, al mediodía, a la noche, todo va a quedar registrado. Y en todos los documentos, esto es importante que lo sepas, hay un historial y te va indicando quién entró, a qué hora, qué día y a qué hora, y qué hizo. Es formidable. Hay un control importante de lo que ha hecho cada uno, eliminado, agregado, modificado, etcétera, muy puntilloso. Acá te nombro los documentos de Google Drive, te nombro los de Microsoft 365, también es el conocido Soho. Sigamos con otros temas que hacen al complementar el tema del teletrabajo. Bueno, también te estarás preguntando cómo hago, además de que tengo la comunicación mediante aplicaciones, de chat, de texto, intercambio de archivos, almacenamiento virtual, edición. Y cuando tenemos que discutir un tema y estar mirándonos, hablándonos, estando como en una oficina que hacíamos con una mesa larga, bueno, existen las reuniones virtuales, donde cada uno, sin importar dónde se encuentre, puede verse mediante una videoconferencia. Y aquí te nombro a Zoom Meeting Skype. Zoom Meeting es muy buena. Te aliento a que la busques Zoom ZWM Meeting. Tiene una versión gratuita importante, que te permite muchas cosas. Tiene pizarras, tiene para que puedas poner una presentación. Se ven todos los que están en ese momento en la sala. Puede ser privada, puede ser abierta la reunión, la clase, el discurso, la charla. Bueno, otras Skype, Hangouts de Google. Tenés Jitsi, Ubu. Tenés GoToMeeting, otra muy buena también. Y creo que tienen más de 10 años que están en el mercado y se vienen perfeccionando. De hecho, déjame o permitime decirte también esto. Que las que te estoy nombrando, no solamente son para computadora, ordenador, etcétera. Son para dispositivos móviles. Y tienen una experiencia de usuario altamente calificada, muy positiva. Claro está que debemos empezar a animarnos a usarlo. Tienen tutoriales, tienen respuestas frecuentes. Y si no, también me podés preguntar a mí o a cualquier integrante del grupo DIRCO. Otras que tal vez conoces pueden ser Telegram, FaceTime de Apple. Tenés Meet, Whatsapp, que para mí es una de las más quedadas en el tiempo. Google Duo, Messenger. El otro día me preguntaban por qué Whatsapp decís que es una de las peores o más quedadas en el tiempo. Lo que pasa es que la mayoría conoce solo Whatsapp. Muy pocos están conociendo, o vienen conociendo, de a poco se van integrando a algo muy avanzado como Telegram. Y claro, cuando lo empezás a usar, ves la cantidad de funciones que tienen, pero desde hace muchos años. Te decía que tenés Google Duo, tenés Messenger, el de Facebook. Todas estas, la mayoría tienen su versión gratuita, versión de pago. Te diría que vayas probando con las versiones gratuitas. Que vayas intercambiando, no te quedes con la primera que conozcas. Y que, en todo caso, luego, si hay que pagar, que no son altos los costos, uno paga por un servicio que ya aprobó. Probó y aprobó, ¿no? Y aceptó. Sigamos. Ahora te quiero dar algunas sugerencias que tienen que ver con tu espacio de trabajo en donde te encuentres. De tu trabajo a la distancia, claro está. Entonces tenemos, el espacio de trabajo, la verdad que debería ser con una óptima iluminación. Que realmente, si tenés ganas, tu espacio de trabajo en tu casa, en tu hogar, no sea todo el tiempo en distintos lugares. Quizás podés armarte en un sector, algo que, bueno, que sea ya tu mobiliario, tu iluminación, tu ventana, preferentemente iluminación natural, tu zilla ergonómica. Que si usás mucho una portátil, notebook, lo conectes, es muy fácil de conectar a un monitor de pantalla grande. Para que no estemos tan agachados, doblando la columna ante una portátil. Para que estés derecho, una silla ergonómica, como te decía antes, y el hecho de tener una pantalla grande, lo cual me da más un trabajo más placentero, obliga a estar más levantado. El monitor tiene que estar a la altura de la cara, de los ojos. Por lo tanto, yo debo levantarlo, ponerle algo debajo, si está muy por debajo de la línea de mis ojos. Entonces, espacio de trabajo que te sientas cómodo, que lo veas práctico, buena iluminación, mejor si hay una ventana con iluminación natural, monitor grande, silla ergonómica. Y te voy a dar otras sugerencias. Si estás trabajando con un equipo, tiene que haber un líder de este proyecto, de este trabajo, de ese grupo, de ese equipo, comúnmente conocido como Project Manager. Es aquel que va hablando con los distintos integrantes, con quien va hablando sobre los distintos trabajos, que va siguiendo sobre el gestor de proyectos que te nombré al principio, va conversando, haciendo videoconferencias, ya sea viéndose por videoconferencia o por audio, va poniendo horarios y tiempos. Esto es importante también que, por un lado, vos te pongas tu horario y tu tiempo de trabajo. Y por otro lado, que sepas que tus trabajos tienen que tener el tiempo que le vas a dedicar a cada uno de ellos. Y también, como bien te estoy mostrando aquí, los tiempos límite de la entrega de ese trabajo y o el vencimiento. Para esto, los gestores de proyectos, las notificaciones, nos van avisando. Van llegando notificaciones a nuestro dispositivo móvil diciendo que, sobre cada trabajo en particular, tal trabajo vence en dos horas, en un día, en tres días. Entonces, uno tiene que abocarse a esto y no perder el tiempo, no procrastinar, que es entretenernos con otras cosas en vez de tener la conducta de cumplir con lo que tenemos que hacer y respetar los tiempos, vencimientos de los objetivos. Por lo general, digo objetivos porque se trabaja, cuando uno está a la distancia, por objetivos. Tal vez si te llevó ocho horas o cuatro horas, en la mayoría de los trabajos no es lo que se prioriza. Se prioriza, se desea el cumplimiento del objetivo dentro de los límites que se le ha impuesto. También interesante que converses con tu familia, que sepan tus hijos. Los míos, te puedo asegurar que desde pequeños, hoy tienen 16 y 18 años, pero desde pequeños, porque trabajo con la tecnología hace más de 20 años, ya están criados y saben que cuando me escuchan como ahora hablando en voz alta o grito, voy a grabar, voy a dar una clase, hasta el perro Rocky hace silencio, aunque te dé gracia. Entonces, es muy importante que el hecho de que, porque vos estés en casa, la familia no interprete que entonces como papá está en casa, se le puede pedir que papá o mamá me lleve, me traiga, vaya a comprar, me arregle la lamparita, la canilla está goteando, el baño pierde, el piso se rompió. Pero, hablarlo, tranquilos, de que hay horarios de trabajo y horarios de familia, para que uno pueda cumplir y para que todos vayamos adquiriendo, comprendiendo, concibiendo esta cultura nueva, tal vez para vos, organizacional de teletrabajo. Por supuesto que hay muchísimas más sugerencias que se pueden llegar a dar. Hay una herramienta importante si comenzaste a dirigir a equipos de trabajos y ya tenés a la distancia, me refiero si comenzaste a la distancia, de equipos de teletrabajo, que te permiten medir, y cada una semana, o lo podés programar, realizar encuestas para saber estados de ánimos, para recibir opiniones, elogios, críticas, reclamos, etc. Una especie de medición del clima laboral. Hay una que se llama Tinipulse, 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 tiene su versión gratuita, su versión de pago, y también hay que probarla, porque estamos camino cada vez más, profundizando nuevas herramientas para aquellos que venimos ya hace algunas décadas, o, bienvenido a los que ahora se suman, porque hay muchísimas herramientas que reemplazan casi todo lo que significa el trabajo en un lugar físico. Acá voy terminando. Te invito a que todas las preguntas que tengas para hacerme, consultas, comentarios, me podés escribir a jjlarrea.grupodircom.com También podés mandar un WhatsApp a Estoy para ayudarte en todas las dudas que pueda despejar, dar una capacitación, darte una clase a vos y a tu equipo, pero quiero aportar, tanto yo como el grupo DIRCOM, en esta pandemia, como te decía al principio, que nos está trayendo el coronavirus y que nos están obligando a cambiar muchas conductas en la vida y en la sociedad. Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM y una gran pasión contagiarte, una gran pasión por la comunicación. Nos vemos pronto.